Hoy voy a llorar detrás de la pared Tu nombre no lo sé y no le importa a nadie Os complicar es otra noche más detrás de la pared Y no le importa a nadie ¿Dónde quedó aquel juego de amor? Aquella sensación, castillos en el aire ¿Dónde se fue? Detrás de la pared Golpeada está el dolor y no le importa a nadie ¿A dónde, a dónde vas con él? ¿A dónde, a dónde vas con él? Sin ninguna esperanza El filón aprieta sobre su garganta Corre, corre Hoy voy a llorar detrás de la pared Tu nombre no lo sé y no le importa a nadie No esperes más, ya nada cambiará Detrás de la pared y no le importa a nadie ¿A dónde, a dónde vas con él? ¿A dónde, a dónde vas con él? ¿A dónde, a dónde vas con él? Pacía, perdida, sin ninguna esperanza El filón aprieta sobre tu garganta Corre, corre 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 Corre, corrida, perdida, sin ninguna esperanza El filo aprieta sobre tu garganta Corre, vacía, perdida, sin ninguna esperanza El filo aprieta sobre tu garganta Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.